Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños, y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al catecismo de la Iglesia Católica. Amigos, yo creo que todos estamos preocupados, lógicamente, por las consecuencias de la COVID-19 y, por lo tanto, hablamos de las vacunas posibles. Ya en un anterior programa, el doctor Justo Aznar, director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia, nos comentaba en un programa anterior que los laboratorios de Oxford y China estaban preparando vacunas contra el virus COVID-19 a base de células fetales. Es decir, de fetos humanos, en este caso, abortados en una línea de células desde hace 30 años. Parece que ya están en periodo de prueba, en concreto la de Oxford. Entonces, vamos a saludar con mucha gratitud al doctor Justo Aznar, que está de nuevo con nosotros. ¿Cómo se encuentra, doctor? Pues nada, encantado de estar con usted y con todos los oyentes. Sí, sí, pues nosotros de verdad queremos estar bien informados y formados también en estos casos. ¿Nos quiere recordar, doctor, de qué células se han valido para elaborar estas famosas vacunas de Oxford en concreto? Muy bien. Vamos a ver. Realmente las vacunas, cuando se dice que para el desarrollo de una vacuna se están utilizando células de fetos abortados, fetos humanos abortados, de abortos provocados, estamos siempre refiriendo a unos abortos que se produjeron en el año 1978 y 1985. Es decir, ya antiguos, hace más de 30 años. Entonces, de aquellos abortos, que eran abortos provocados, y eso pues se ha podido constatar, vamos, fehacientemente, de aquellos abortos se obtuvieron unas líneas celulares que se van cultivando, esas líneas se van desarrollando y se mantienen desde entonces. Se mantienen en un laboratorio de Holanda que después las vende a todo el mundo para que la gente puedan hacer sus experiencias. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a que se ha fabricado una vacuna con células de abortos provocados, son de abortos desde 30 años, de los cuales se han derivado unas líneas celulares que son las que ahora se están utilizando. Y esto así es, digamos, técnicamente como se puede definir la cosa. La otra cuestión que me preguntaba es, ¿qué vacunas ahora están utilizando ese tipo de células? A mí me parece que esto es fundamental y luego yo creo que lo terminaremos al final cuando, si a ustedes les parece bien, valoremos el criterio de la Iglesia sobre esta materia. Realmente es muy importante saber en las vacunas que van a estar en el mercado cuáles son las que utilizan células fetales de abortos humanos provocados y cuáles no. En este momento hay en el mundo alrededor de 130 proyectos de vacunas en desarrollo, o sea que son muchísimos. Pero de todos los que están en desarrollo, al parecer, según los datos que nos dan y que tenemos contrastados, hay tres que son las que dan la impresión de que van a poder estar en el mercado antes, las son las primeras. Una es la de Oxford, otra es China, que la fabrica una empresa que se llama CanSino, que se fabrica en Beijing, en China, y otra es la de la empresa moderna de Estados Unidos. Son tres. De estas tres parece ser que, bueno, la de Oxford ya se han iniciado los ensayos en fase 3 y, por si no tienen ustedes una idea clara los siguientes, que son ensayos en fase 3, cuando una vacuna se pone en el mercado, primero se hace una experiencia con un grupo pequeño de gente para ver si tienen efectos secundarios negativos. Esto es la fase 1. Cuando se ve que no tienen efectos adversos, ya se puede pasar a los humanos. Y entonces se hace una experiencia pequeña en un grupo más reducido, de unas 100 personas, por ejemplo, para ver si producen efectos, crean inmunidad. Y cuando ya esto se comprueba, entonces se pasa al gran estudio con muchísima gente en humanos para ver si efectivamente en ese amplio grupo crea inmunidad y hace que esta gente esté, digamos, preparada para luchar contra una infección que le pueda llegar. En los de fase 3, que es esta, se pueden utilizar grupos de personas de 20, 30.000, 40.000 personas. Entonces, en este momento, la vacuna de Oxford ya ha empezado sus estudios, aunque está al principio en fase 3, o sea, con un grupo muy amplio de personas. Hoy, precisamente, es cuando se inicia la fase 3 con lo de Moderna y se van a estudiar en grupos de 30.000 personas. Y las chinas ya también están en marcha en fase 3. Entonces, las tres vacunas de las 130 que hay en desarrollo, que parecen que están en fase más avanzadas, son la de Oxford, la China y la de Moderna. De esas tres, hay dos, que son la de Oxford y la China, que utilizan para su fabricación células fetales de las líneas que anteriormente les he comentado. Y, en cambio, la Moderna no utiliza células fetales. Aunque debo hacer una salvedad, la vacuna Moderna utilizó células fetales para sus experiencias previas. Por lo cual, algunas personas, yo lo he visto en algún informe de personas de buena fe que van tratando estos temas, que dice que la Moderna también utiliza células fetales. Pero no es así. Las utilizó para su desarrollo inicial. Pero, en este momento, para el desarrollo ya de la vacuna, no está utilizando células fetales. Entonces, resumiendo, tres vacunas en el mercado, dos que utilizan células fetales para su producción y otra que no las utiliza. Usted nos ha explicado muy bien, doctor Justo Aznar, en cómo se realizan estas pruebas en el sentido de las tres fases y de la cantidad de personas que participan en las pruebas. Ahora bien, yo no sé si se sabe en qué tipo de personas, qué edades y demás. ¿O esto no es relevante? No, no, se sigue relevante, ya lo creo. Porque, ciertamente, cuando se tiene que valorar una vacuna, hay que utilizarla. Esa vacuna se va a utilizar para todo grupo de personas. Mayores, jóvenes, de raza, de grupos étnicos distintos, etc. Por tanto, el grupo inicial, este que estoy diciendo, tan amplio, precisamente tiene que ser tan amplio porque es posible que cubrir este espectro de variedades que luego la vacuna tiene que cubrir. Y entonces, en ese grupo hay personas mayores, personas más jóvenes, embarazadas, personas de una raza o de una etnia, personas de otro. O sea, hay que intentar cubrir el mayor espectro posible de las posibilidades de uso que luego se puede dar a esa vacuna en la población general. Por tanto, sí que son personas seleccionadas para cubrir esas distintas variedades que le he comentado. Entendido. Incluso, bueno, se lo pregunto ya como doctor, habría que ver también las defensas que tienen estas personas, el estado de nutrición, ahí se complica la cosa. Efectivamente. También se valoran los factores de riesgo que te encuentran esas personas. Por ejemplo, personas mayores, pero que además tienen una insuficiente respiratoria. O personas mayores que tengan un infarto, perdón, un problema cardíaco, del tipo que sea. Naturalmente, personas mayores, hay algunos estudios muy interesantes que nosotros aquí hemos recogido en el instituto, entre cómo afecta la COVID-19 a personas que están viviendo en la calle. Que se puede pensar que tengan menos defensas porque viven en un régimen de menor seguridad alimenticia y de mayor cantidad de infecciones. Por supuesto, por tanto, que esos factores también, en la medida de lo posible, hay que incluirlo en estos factores que digo, que estamos comentando. Por eso, insisto en que de ahí, que el grupo de personas en que haya que utilizarlo sea tan grande. Si no fuera por estas variedades, a lo mejor con 5.000 personas era suficiente para ver que era efectiva la vacuna. Pero cuando se quieren valorar todas estas circunstancias que pueden darse en estos grupos, el grupo tiene que ser mucho mayor. Doctor Justo Aznar, recuérdenos desde el Instituto de Ciencias de la Vida, de la Universidad Católica de Valencia y sobre todo desde el Observatorio de Bioética, si es ético prestarse como voluntario para según qué tipo de pruebas, porque yo creo que efectivamente todos estamos preocupados y todos estamos deseando colaborar. Entonces, podría ser que uno diga, pues me voy a ofrecer como voluntario, pero ¿es correcto éticamente a todo tipo de pruebas prestarse voluntario? Explíquenos en este caso. Vamos a ver, es un tema, esto que usted me plantea, difícil. Es un tema difícil, pero voy a intentar a ver si puedo concretarlo. Como veremos al final de esta charla, si ustedes desean que así sea, veremos la opinión de la Iglesia sobre esta materia. Entonces, la opinión de la Iglesia sobre esta materia, en este momento, se está diciendo que mientras no haya una vacuna que no utilice células madre, células de fetos abortados, se pueden moralmente utilizar aquellas otras, aunque en ellas se haya utilizado células de fetos humanos abortados. Por tanto, si en un momento determinado, o en una circunstancia determinada, una vacuna de ese tipo se puede utilizar, también habrá que, se podrá prestarse uno voluntario al desarrollo de esa vacuna, que en un momento determinado puede ser útil. En este sentido, la teoría de la Iglesia, en relación con las vacunas, es que no solamente es bueno, no solamente no es malo prestarse voluntario, sino que es muy bueno, porque ciertamente, se presta uno a una finalidad que es buena. Ahora, si la finalidad ya no es tan buena porque utiliza células fetales, en ese caso, ya sería el tema un poquito más controvertido, pero, como le digo, si hay un momento determinado en que esa vacuna se podría utilizar lícitamente desde un punto de vista moral, pienso que el prestarse como voluntario también en estas circunstancias sería moralmente aceptable e incluso bueno. Doctor Justo Aznar, ¿cuál es el paso siguiente a la hora de que un laboratorio ponga ya a disposición del público en farmacias una vacuna? No sé si pasa esto por un comité ético, el hecho de aprobar una medicina o bien si es a nivel de cada país el gobierno el que autoriza su, digamos, su puesta en venta en su territorio. Sí, vamos a ver, normalmente hay, de forma general, hay dos grandes, digamos, organismos, uno es la FDA norteamericana que es fundamentalmente para Estados Unidos y América del Norte y otro es la Agencia Europea del Medicamento. Entonces, tanto en un sitio como en otro para que estas vacunas puedan llegar a utilizarse en el público, tienen que pasar controles exhaustivos por estos dos organismos científicos para comprobar que no tienen efectos secundarios negativos y que funcionan. Es decir, sí que es obligado pasar por dos organismos de carácter general que garantizan la calidad de la vacuna. Pero además de eso, normalmente también en los distintos países existen organismos locales para controlar la calidad y que no tienen efectos secundarios negativos. Primero pasan por esos controles generales y después cada país o incluso cada comunidad autónoma, cada grupo regional puede tener sus controles específicos. Pero ciertamente yo creo que los más generales que son el de la FDA norteamericana y el de la Agencia Europea del Medicamento son los que garantizan que esas vacunas son de calidad para poder ser utilizadas en humanos. Entendido. Claro, lo que pasa es que esto no son realmente criterios éticos, son criterios como usted muy bien los ha definido de orden general. Entonces, como especialista tanto médico como especialista de bioética, claro, ¿cuál es su opinión personal al respecto? La idea personal o la de la Iglesia. Primero la de usted y si Dios quiere tendremos tiempo de todo. Lo que pasa es que a mí me parece y perdone que se lo diga que yo como usted me pregunte la mía personal yo en temas de orden de bioética en los cuales conllevan responsabilidades morales que pueden afectar a mi vida personal moral prefiero seguir los pasos de la Iglesia. Magnífico testimonio. Entonces, ciertamente yo puedo tener una opinión personal que creo que puede improntar muy poco la gente porque hay muchísimas opiniones personales nos rendíamos locos ya cada uno le preguntaba una suya. Yo creo que yo personalmente prefiero pisar en la senda que la moral del magisterio de la Iglesia me va marcando en estos temas porque así ando mucho más seguro. Por otro lado, además, con la seguridad de que normalmente normalmente no, con toda seguridad lo que la Iglesia define como moral es porque lo explica en profundidad y es moral. Es decir, no son opiniones superficiales que se llenan por sentimientos, sino son opiniones muy fundamentadas. Y entonces, la opinión que uno pueda tener personal, que también se intenta que esté muy fundamentada, se complementa de alguna forma o se satisface con mayor seguridad si además tiene la opinión moral de la Iglesia. Porque como digo, la opinión moral de la Iglesia no son opiniones morales escritas sobre las nubes, sino son opiniones morales fundamentadas en aspectos muy concretos. Por ejemplo, yo le he de decir que como director del Instituto de Ciencia de la Vida de la Universidad Católica de Valencia, nosotros aquí cuando fundamentamos aspectos bioéticos siempre damos las razones científicas que pueden ser necesarias para que aquella persona elabore su criterio moral sobre aquel hecho o bioético sobre aquel hecho. Porque nos parece que lo que hay que hacer es dar razones que sean valuables, valorables para todas las personas, no solamente para los que tengan fe. En este sentido, por tanto, yo creo que el seguir la opinión de la Iglesia en estas materias que afectan a la moralidad de las personas da una mayor seguridad para que uno sepa que están dando por buen camino. he de decirle ya en un orden práctico, personal, y como usted lo pregunta, que a mí lo que me importa es ir al cielo y para ir al cielo prefiero seguir la senda que me marca la Iglesia. Ha valido la pena plantear la pregunta para tener este testimonio de sentido común y de fe, de fe práctica, que hoy en día falta mucho porque algunos dicen que tienen fe pero no siguen la doctrina social de la Iglesia. Entonces, es importante que un especialista reaccione de esta manera. una vez dicho, previo a la última pregunta que será acerca del criterio de la Iglesia, las pruebas para detectar si una persona está contagiada o no de la COVID-19. Pregunta, ¿se realizan, se están realizando correctamente, se han realizado o se siguen realizando correctamente en cada país? ¿Son creíbles las estadísticas que leemos? Muy bien, yo creo que ahí en su pregunta hay dos partes bien definidas. La primera es si las pruebas que realizan son fiables, sí. Es el PCR, es una prueba de laboratorio fiable totalmente. O sea que entonces, si la prueba es fiable, sí. Si realmente se están haciendo todas las pruebas que se necesitarían para tener una información epidemiológica de la sociedad en general para ver los porcentajes de personas infectadas, no. Yo creo que no se están haciendo todas las que se necesitarían. Seguramente porque en principio se ha detectado o sea, se ha puesto la alarma demasiado tarde en función de la necesidad de hacer esto. Es decir, no se ha puesto el hincapié en la necesidad de hacer estas pruebas y se ha pasado tiempo sin hacerlas. Y ahora tampoco se pueden hacer todas de una forma tan masiva porque las pruebas cuestan tiempo en hacerlas. Es decir, yo creo que por un lado las pruebas son de absoluta garantía para saber que uno está infectado o no y por otra creo que cuantas más pruebas se hagan mejor pero cierta en la población en general pero ciertamente no se han puesto a mi juicio personal todos los instrumentos para que se llegue al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Sí. Claro, unido esto a que lo hemos leído ¿verdad? Pues hay países que a la hora de contar por ejemplo los difuntos a causa de la COVID-19 pues sí lo cuentan de cierta manera con un criterio otros con otro han muerto con COVID-19 pero quién sabe si por etcétera la cosa es bastante compleja a la hora de las estadísticas pero pasemos a la pregunta siguiente que es la que nos interesa creo a todos y es conocer a fondo ya en el último programa usted nos lo explicaba muy bien pero de nuevo lo que nos dice la iglesia el catecismo pero ya puesto al día en esto acerca del discernimiento en este tema de las vacunas elaboradas con líneas de células fetales de fetos abortados ¿verdad? Muy bien Mauro yo tengo los documentos oficiales de la iglesia un poquito separados de mí tendría que levantar y mirar los carros vaya usted tranquilo pero me parece que si les doy mi opinión ustedes se creerán que es verdaderamente lo que dice el documento lo que les estoy comentando bien en relación con esto hay unos documentos un poco más antiguos que son la instrucción dignitas persone donde ahí se da unas instrucciones muy concretas sobre el uso de las vacunas para lo que en aquel momento estaban las vacunas que era especialmente para enfermedades de los niños de la rueda de la escarlatina pero lo que ahí se dice en ese documento que es la instrucción no como algún documento que recibió de la iglesia que se refiere a la encíclica dignitas persone yo creo que hay que tener cuidado en eso no es igual una encíclica con la instrucción la instrucción es un documento de la congregación para la doctrina de la fe y entonces en esa instrucción dignitas persone se enjuicia un documento de la instrucción muy bien la valoración moral de las vacunas que había en ese momento que son las que les digo y ahí concretamente lo dicen con toda claridad que no se pueden utilizar vacunas en las cuales aunque sea a distancia aunque sea de hace tiempo donde no haya una relación directa entre el aborto y el uso de la vacuna sino que el aborto se ha producido mucho tiempo antes dejan a mi juicio con toda claridad que es ilícito utilizar este tipo de vacunas ilícito 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 y ahí tienen el texto para leerlo y lo dice muy bien explicado y con toda seguridad después de eso que ya fue del año 85 hay una declaración de la pontificia que tenía para la vida del año 2005 donde también lo dicen muy claramente y en esta de 2005 al menos yo la que estoy utilizando para la valoración moral de los documentos que aquí estamos utilizando estamos usando en el en el Instituto de Ciencias de la Vida porque aquella otra es de 20 años hace 20 años más antigua y por tanto esta podríamos pensar que está más actualizada de todas formas como es natural la de 2005 tampoco es hace ninguna referencia explícita a la COVID-19 porque no se había descubierto eso es de este año pero sí que por analogía los criterios morales que se establecen en el documento de la de la Academia Pontificia de la Academia Provida de 2005 yo creo que son totalmente extrapolables por analogía a lo que podríamos utilizarlos en este momento y en este documento de 2005 que también hacen una reflexión muy profunda son los actos con doble efecto cuando es el acto próximo y lajanos y doble efecto que es importante se puede tener o sea que aparte de referirse a la vacuna hacen una reflexión moral sobre las acciones de doble efecto que es la figura moral que se aplica a la vacuna y esto así la gente lo puede la persona lo puede estudiar con mucha más profundidad perdóneme ¿cómo se titula este documento de la Academia Pontificia para la Vida? Reflexiones Morales sobre las vacunas preparadas con células derivadas de abortos de fetos humanos Reflexiones Reflexiones Morales Perdón lo estoy traduciendo y igual no es exacto porque está en inglés pero Reflexión Morales sobre el uso de vacunas preparadas obtenidas de fetos humanos abortados ese es el título Muy bien de esta manera tenemos ya los datos Y es de junio de dos el documento es en junio de 2006 pero se publicó en el 2005 y realmente en este documento que a mí me parece que es más explícito claramente dicen lo que antes yo les he explicado que si en un momento determinado no hay ninguna otra vacuna ninguna otra vacuna para poder tratar a las personas y hay en este caso casos graves y en algunos peligros de muerte especialmente cuando la COVID afecta a personas mayores si no hay ninguna otra vacuna que no haya utilizado células madre o células troncales de abortos provocados se puede utilizar esta vacuna es decir esto se lo dice actualmente es una autorización moral temporal para poderla utilizar hasta que haya otra vacuna que no la utilice si ya en el mercado hay otra vacuna que no la utilice en este caso hay que usar hay que usar la vacuna que no utiliza células fetales ahí ya no habría excusa pero mientras no haya otra se puede utilizar muy bien muchas gracias por todo y bueno quedamos quedamos en contacto para ulteriores programas aclaratorios muchas gracias doctor nada como saben siempre a su disposición estoy encantado de trabajar con ustedes